Tengo una rosa, rosa y espina Tengo una rosa, rosa y espina Ella es la vieja, ella es la rosa Ella es la vieja, ella es la rosa Ella es la rosa, ella es la rosa Rostigadilla, cuando me pierdo Era la reina, que yo me pierdo Y te ha traído mi corazón Y te ha traído mi corazón Y con tu miedo Tengo una rosa, rosa y espina Tengo una rosa, rosa y espina Ella es la cabeza, ella es la rosa Ella es la rosa, ella es la rosa Ella es la rosa, ella es la rosa Y así ha sido mi mala suerte Y así ha sido mi mala suerte Ella es la rosa, ella es la rosa Ella es la rosa, ella es la rosa Y el canto me descarre el alma, es la ausencia que mata Y el canto me descarre el alma, es tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere, es tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Malaya, mi suerte, mi signo solo es un tormento Un tormento se mata, mi lleno de dolor, mi vida Malaya, mi suerte, mi signo solo es un tormento Quizás con la muerte, mi vida tendrá mejor suerte Se les está compartiendo la traducción, las dos, el cuadro de radio, las tuyas Y en esta pista, ¿cómo dice? Pues vencí a mi madre, y el canto me descarre el alma Pues vencí a mi madre, y el canto me descarre el alma La tristeza que llevo, y el alma de dolor se muere La tristeza que llevo, y el alma de dolor se muere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!